Hola Paz, espero que te estés haciendo fuerte. El día de hoy te voy a enseñar un ejercicio para ganar fuerza y mejorar tu condición física. Este ejercicio es el Keter Noil Swim. Bien, el Keter Noil Swim es un ejercicio muy versátil, ya que nos permitirá hacerlo más dominante de rodilla para trabajar más la pierna o más dominante de cadera para trabajar más los glúteos e isquios. Hacer el swing requiere mucha demanda de esfuerzo cardiovascular, tanto de fuerza. Los músculos protagonistas de este ejercicio son de tren inferior, pero todo nuestro cuerpo está involucrado en el movimiento. Al realizarlo entonces trabajaremos piernas, glúteos y todo nuestro core. Y por ser un ejercicio muy dinámico, también vamos a quemar más calorías. Bien, ahora te voy a enseñar cómo colocar tu cuerpo. Los pies deben de ir de una separación con que quepa la pesa rusa. Iniciaremos el movimiento con la pesa enfrente de nosotros, aproximadamente a un paso y medio de distancia. Bajaremos flexionando nuestras rodillas y cadera, manteniendo nuestra espalda derechita. Nos inclinaremos hacia atrás de manera que despeguemos la pesa, levantando el tronco y se cree un movimiento de péndulo. Y expulsaremos la pesa extendiendo nuestras rodillas y cadera. Nuestros brazos siempre deben de ir bloqueaditos con una pequeña flexión en nuestros codos. Y simplemente van a transferir la fuerza de nuestras piernas a la pesa. Los brazos no deben de cargar la pesa. Cuando hayamos llegado a su punto máximo de contracción, seguiremos apretando el abdomen e intentar frenar ligeramente la pesa. De manera que controlemos la bajada y podamos repetir el movimiento. Todo el cuerpo va en sincronía y debemos de sentir la armonía de cada una de las partes de nuestro cuerpo que se ajustan al movimiento de la pesa. Nuestra respiración debe ser inhalar al momento de bajar y exhalar cuando expulsamos con fuerza la pesa hacia enfrente. Y para finalizar el ejercicio, al momento de ir hacia atrás, flexionaremos un poco más las rodillas para dejar la pesa en el suelo. El horror más común que realizamos es intentar cargar la pesa con nuestros brazos. Y de esto nos daremos cuenta cuando la pesa vaya viendo hacia abajo. La pesa siempre debe ir viendo hacia enfrente y todo el trabajo lo deberemos de sentir principalmente en nuestras piernas. Evita también al momento de echar la pesa hacia enfrente hiper extender nuestra columna. Si sucede eso, lo más recomendable será reducir el peso de nuestro implemento. Bien, pues estos son algunos puntos básicos del kettlebell swing. Practícalo. Para mí es uno de los mejores ejercicios para trabajar todo nuestro cuerpo e implementar la fuerza y condición cardiovascular. Bien, hay muchas variantes. Hay muchas formas de trabajar con la pesa. Si quieres conocerlo, deja tu like, comenta, comparte y nos vemos en el próximo video. Recuerda, entrena fuerte y vive tranquilo. Good job.